Ey, oh, y Nathalie, Lil, Lil, no te voy a mentir. Tú no, tú no aguanto un piloneo de mis idols. Y Nathalie, Lil, Lil, no te voy a mentir. Pa, pa, fermentarlo como un mami de wey. Y Nathalie, Lil, Lil, no te voy a mentir. Esto es guapo, no es caminar como una soy guapa. Y Nathalie, Lil, Lil, no te voy a mentir. Si me prestes esa chapata, la voy a partir. Ay, jajajaja. Mira. Ven, mami, dime qué pide. Qué pide para darte. Me pones rápido, me enciende. Sí, tiri. Pero no te voy a dar mi cuarto, no. Ven, mami, dime qué pide. Qué pide para darte. Me pones rápido, me envuelve. Te puedo regalar mi pistolo. This is the remix. No pise la grama que está rebalosa. Ah, 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 Nathalie. Ah, ah, Nathalie. Ah, ah, Nathalie. No se lo dice a todo el mundo y no me lo dice a mí. Dice, ah, ah, Nathalie. Ah, ah, Nathalie. Ah, 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 Nathalie. Tú más pieles y hierba y nunca le daba tres. Nathalie, Nathalie, Nathalie. Natale, 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 Natale. Natale, Natale, Natale. Natale es una chapa y me salió bien perrika a ti. No me lo quieres dar por que yo no tengo un mugati. Aquí no hay la gota lo que hay, en pica pollo, así que coja lo que hay y venga y entregue cebollos. Y la güey, toca que hay en jarasca, pa' que no lo de, de aquí se saca. Se fuma a odier y no se arrebata. Ella no te niema pa' mí, que la tipa es pa' estar ahí, bobo. Natale, tú me vas a matar a mí, yo que estoy puesto pa' ti, se lo diste a to'l mundo y no me lo diste a mí. Pero nada sé. Ah, 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 Natale, ah, ah, Natale, ah, ah, Natale. Se lo diste a to'l mundo y no me lo diste a mí. Ah, 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 Natale, ah, ah, Natale, ah, ah, Natale. Tú me apilé hierba y nunca le daba tres. Tú sabes que yo ando atrás del día alante. Quiero romperte tu parte con esta vaina gigante. Vamos allá. Me dicen que eres una buena cantante y yo quiero que tú cantes con lo que me guinda aquí alante, Natale. Inventa con los tigres, evita tu lío. Si no te quieres ir con tu ese culo pa'l tío. Llama a tu amiguita la loca, vamos un trío. Que tú no vas a correr ya porque te bebes lo mío. Natale, 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 Natale. Natale, 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 Natale. Ven pa' que te fundas con estas choris por ver esas melosas. De todas estas las más peligrosas Yo te dije a ti que es el que yo quiero que me apriete el coco Que me importa que tú tengas tojo Somos carne con saoco, no la cogemos tampoco Dice mucho y hace poco no te va a cometer toto Tú dices que tú tienes mucho en la lista Entonces te vas a focar con esta nalguita Ah, 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 cari Ah, 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 cari Ah, 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 cari Se lo dice a todo el mundo y no me lo dice a mí Dice Ah, 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 cari Ah, 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 cari Ah, 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 cari Fuma pila de hierba y nunca le daba tres Nathalie, li, li, cuánto van a decir Nathalie, li, li Ella me hace venir Tú sabes lo que dicen si anda con Nathalie Quedan, tienen competencia y no pueden competir Lleva en la cartera y siempre anda con Hachip Rompe la disco cuando llegan Banshee Fumamos pila de blones con un coro cachip En el cuarto sin galer y dice jugando pa'l chip Ella sabe to' los códigos, los códigos, los códigos, los códigos, los códigos Y me lo chupan como un lolipo, un lolipo, un lolipo, un lolipo, un lolipo, un lolipo Y no quiere que yo te te calabre Ah, 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 cari Cuando que tú quieres chapeadora No contices que con tu zapopola Mira, mira, mira Tengo líquido en estas dos bolas Inclusivo solo pa' tu cola Ah, 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 cari Ah, 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 cari Ah, 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 cari Tú se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí Dices Ah, 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 cari Ah, 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 cari Ah, 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 cari Fuma pila de hierba y nunca le daba tri Oye, estoy dedicado por el cuero más grande a la bolita del mundo Ey, yeah Estamos en la élite Natali, Nat, 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 Natali